Menuda rutina sin saltos ni impacto, pero que te va a ser súper efectiva. Mira como hemos terminado. Ideal si tienes cierto sobrepeso que te molesta en las articulaciones, si tienes alguna lesión en las articulaciones o simplemente estudia de descanso y quieres hacer algo suave. Si estás empezando a entrenar y no sabes cómo hacerlo porque te hace daños con los ejercicios, porque no puedes hacerte ni siquiera una flexión, te cuesta un montón, no te preocupes. Tengo una clase para que empieces desde cero. Te la dejo abajo en la descripción, así que échale un izazo. Va, rutina de bajo impacto, sin saltos. Para esos días que estemos cansados, para esas personas que les cuesta un poquito los saltos y el impacto. Primer ejercicio, rodillas arriba, en vez de hacerlo. Versión con salto, lo vamos a hacer sin salto. Si alguno de vosotros cree que puede hacerlo con salto, que lo haga con salto. Yo hoy os enseño la versión sin salto. Eso sí, podemos ir rápido. Podemos ir más rápido, aunque no sea salto. Bajo impacto no significa suave. Puede ser un bajo impacto rapidito, pero va a ser más liviano para las articulaciones. Venimos aquí y desde apoyar rodillas subimos a plancha y aguantamos aquí. Y si quieres, apoyar rodillas y vuelves otra vez aquí. Si puedes aguantar toda la serie, así, así. Estamos trabajando aquí, fuerza de brazos, también pectorales y abdomen. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y listo. Venga, subimos. Jumping a los lados. Un jumping jack normalmente se hace así. Vale, pero como no queremos impacto, no queremos salto, lo vamos a hacer hacia los lados. Aquí. Vale, que también te puede cansar. Y esto lo podéis hacer en cualquier sitio. Estéis donde estéis. Estéis en casa. Estéis en el parque. No necesitáis material. Vale, así que un día, los que estáis ya en forma y podéis ir con todo. Un día que queréis que sea más suave y tal. Podéis hacer esto sin problemas. Así os mueveis un poquito. Un descanso activo. Eso es. Vamos ahora con un ejercicio de fuerza del tren inferior. Mirad, y las patacas que va a ser sentadillas a los lados. Entonces, hacemos una sentadilla y al otro lado. Y al otro lado. Y al otro lado. Y al otro lado. Madre mía. Si alguno tiene agujetas, las piernas las va a notar de lo lindo. Vamos, 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 vamos. Venga, aguantando ahí. Eso es. Tres, dos, uno. Y veinte segunditos. Y vamos a por la siguiente. Va. Vamos, vamos. Ahora puñetazos. ¿Ok? Venimos aquí. Y simplemente pegamos puños. Pero no quiero que sea solo brazo. Quiero que sea paz, paz, con todo el cuerpo. ¿Vale? Venga. Una, dos, tres. Venga, a un lado. Al otro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Mueve todo el cuerpo. Eso es. Vamos. Venga, se puede desplazar un poco. Vamos, ahí. Eso es. Fuerte. Vamos, aguanta. Un poquito más. Un poquito más. Y descanso. Madre mía, va a ser una rutina sin impacto. Impacto en el corazón me está dando, chavales. Venga, termino la ronda. Y os veo un poquito. Vamos ahora a plancha. Normal. ¿De acuerdo? Pues venimos, apoyamos los codos. Dos y arriba. Si te cuesta mucho, apoya una rodilla. O apoya las dos. Subes arriba, bajas. Subes arriba, bajas. Si puedes, aguantas en esta posición. Veinte segunditos. Venga. Un poquito más. Un poquito más. ¡Wow! ¡Uh! Pica, ¿eh? Madre mía, un poco minútico es lo que puedes llegar a hacer. Venga, venimos ahora y hacemos puente de glúteos. Me preguntabais, ¿cómo puedo fortalecer la zona lumbar? Que la tengo floja. Pues con esto, mira. Subes y lo puedes hacer solo con las dos piernas. Pero si tienes ya un poquito de fuerza, lo puedes hacer con una pierna cada vez. Así tu glúteo y tu lumbar trabaja un poquito más. Entonces venimos aquí. Eso es, aquí estamos trabajando glúteo y zona lumbar. ¡Va, va, va, va! De equipo. Madre mía. Uno más. Uno más, ¿tonga, no? Sí. Sombra. Sombra, que me lo ha dicho un seguidor. Y Po ha dicho, el último ejercicio es sombra. Pues hacemos sombra. Va. Que sería... Bueno, y sombra, me he liado. Claro, yo te quería decir en las esquivas. Porque la sombra, ¿qué era? Me he liado yo con las sombras. Venga. Ahí ya he preparado las esquivas. Y por ahí me dice lo que querías que hiciese. Va. Aguantamos aquí. Eso es. Es como una especie de sentadilla. Ahí. Vienes aquí. Pum. Vienes aquí. Pum. Vienes aquí. Pum. Vienes aquí. Pocos tiempos, pocos minutos y una rutina suavecita. ¿Vale? ¿Para qué? Porque no siempre hay que entrenar al 100%. Venga. Rodillas arriba. ¿Preparados? Venga, equipo, vamos. Fácil. Mira, esto qué es. Esto es fácil. Esto lo podéis hacer todos en casa. Me da igual si queréis hacer la rutina completa o no. Lo que quiero es que te levantes de la silla y aunque se hagas, pues una rodilla se activa. Ya está. Mira, aunque no hagáis la rutina, haced este ejercicio y me ponéis, oye Sergio, lo he hecho. Y entonces yo, pues, os querré. ¿Vale? Porque yo lo que quiero es que os jugáis. Si no hacéis la rutina completa, a mí me da igual. Venga. Plancha con las manos. Vamos a hacer plancha con las manos. Mira. Plancha con las manos. Venimos aquí y nos ponemos en esta posición y aguantamos. Si te cuesta mucho, apoya una rodilla y te vuelves a elevar. Apoya rodillas y te vuelves a elevar. Pero si puedes, mantenemos aquí fuerza de brazos, fuerza de abdomen. Va, 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 va. Pectoral. Venga, un poquito más. Tres, dos, uno. ¡Uh! La verdad es que ahora agradezco estar entrenando porque te activa, ¿sabes? Llevaba todo el día como aplatanado porque estás sin hacer nada y tal. Esto te revitaliza, aunque no sea un super entrenamiento super duro. Venga. Pasamos. Jumping a los lados. El jumping a los lados, que es la versión sin impacto de los jumping jacks. Entonces, vienes aquí. ¡Pum! ¡Pum! Si te cuesta mucho coordinar este movimiento, que hay gente que le cuesta, pues abres un poco la patita al lado. La patita. La pierna. ¿Vale? Venga, bien. ¡Bien! Fácil, fácil. Muy sencillo. Venimos ahora a sentadillas a los lados. Vale. Me estoy cansando un poquito, me estoy activando. No es un entrenamiento duro, pero me sirve para, oye, revitalizarme. Eso es importante. Va. Sentadillas a los lados. Sentadillas y a un lado. Sentadillas y al otro. ¡Vamos, equipo! Fácil, para toda la familia. Si tienes ahí a tu padre, a tu madre, que se hagan algún ejercicio, hombre. O a tus hermanicos. A veces los padres y las madres me envían vídeos con sus hijos, o sea, sus hijos pequeños, en plan de 6, 7, 8 años, que pueden hacer los ejercicios con ellos. Y eso está muy bien. Si tu familia tiene que hacer deporte, se lo vas a irradiar a ellos. Así que si les quieres, tienes que influirles positivamente. Venga, puñetazos. Vamos a hacer la sombra, pero en este punto, como decía Hipo. Vamos ahí. Vamos aquí. Pum, 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 pum. Madre mía, yo noto... Noto cansación del entrenamiento de ayer, ¿eh? Venga, va, vamos. Venga, ahí aguantando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Va. Sacando ahí. A la motivación. Va, que terminamos ya la segunda vuelta. Está ya casi lista. Siguiente. Venimos a plancha normal. Así que a suelo. Apoyamos codos. Y si quieres con rodillas, con rodillas. Y si no, aquí arriba apretamos glúteo y abdomen. Y ejercicio brutal para los abdominales. Que tienen que aguantar ahí la posición. Va, 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 va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Madre mía. Estoy bien. Estoy fino filipino. El lean filipino. Va. Venimos ahora a puente de glúteos. Ok, maquéis. Vamos. Lo puedes hacer con las dos piernas. Yo lo voy a hacer con una, ¿vale? Si tienes fuerza, haces una pierna y luego la otra. Quiero que me pongáis en los comentarios quién está entrenando y haciendo la rutina. ¿Vale? Y también los que la estáis viendo. Poner, yo soy el de los que la estáis viendo. Y los otros poner, yo soy el de los que la estáis viendo. Vamos, 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 vamos. Venga, siguiente. Último. Las esquivas. ¿Vale? Por debajo de la cuerda. Venimos aquí. ¿Vale? Nos creemos que somos boxeadores, aunque no lo seamos. ¿Vale? Alguno habrá, seguro. Que lo esté viendo. Es que no nos juzguen mucho por la técnica. Estamos aquí más haciendo ejercicio, más que técnica de boxeo perfecta. Pero bueno, va. Quien quiera que hagamos una técnica perfecta, pues que nos inviten a la pelada de boxeo. Y entonces nos preparamos con técnica perfecta para, ¿eh? De boxeo. Va, segundo bloque completado. Descansamos un poquito y le damos. Mira cómo estamos, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, en cualquier lugar de España que me estéis viendo, los que estéis haciendo los ejercicios vais a estar chorreando. Chorreando, pero de lo lindo. ¿Preparados? Último bloque, ¿vale? Enfócate. Enfócate. Último bloque de rutina, sin impacto, sin salto. Rodillas arriba. Ideal para todas aquellas personas que tienen bastante sobrepeso y les molesta las articulaciones con los ejercicios sin salto, ¿vale? Con estos ejercicios, si sufres, pues nada, los hacemos sin impacto. También ideal si te doy las rodillas, si te doy la espalda y no puedes entrenar al 100%. También ideal si tienes que descansar, pero te gustaría moverte un poquito para no estar las 24 horas ahí aplatanado en el sofá, tirado como en una colilla. ¿Vale? Pues te puedes mover un poquito con esto. Va. Siguiente. Plancha con las manos. ¿Cómo es una plancha con las manos? Mirad. Te vienes aquí. Eso es. Apoya los brazos. Si quieres apoyas una rodilla. Y si no, aquí, con los brazos. Preparados. ¿Listos? Va. Y aguantamos. Simplemente aguantamos. Yo sé que a algunos el cuerpo pide hacer una presión, pero hoy no es el día. Ahora estamos haciendo plancha. Así que venga, aguantamos un poquito más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Recuerda, si te cuesta mucho, apoya una rodilla y te costará menos. ¿Vale? Venga, siguiente ejercicio. Vamos al lío. Va, va, va. Jumping a los lados. Recordamos, el clásico, que es el jumping jack, pues para que no haya impacto, lo hacemos a los lados. Que también puede ser demandante si vas rápido. Va, 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 va. Si un fútbol taco quiere ser, vida sana hay que tener. Y no te tiras todo el día. Tirar al sofá como una colilla. Bueno, yo creo que hay de bien. Ahí lo vi en la rima. No ha sido mi mejor rima, pero creo que está guay. Me sirve. Sentadillas a los lados, ¿vale? Pasamos de uno de un poquito de cardio a uno de un poquito de fuerza, ¿vale? Si estás muy fuerte de treino inferior, esto va a seguir siendo cardio, ¿ok? Pero para mucha gente principiante o gente que tiene bastante peso, esto ya empieza a entrar en rangos de fuerza, ¿vale? Y poco a poco pues tendrás que meterle pues un poquito de peso, ¿vale? Yo de estas no puedo hacer muchas, pero porque ya estoy en forma y tengo las piernas fuertes. Pero, claro, yo también hago estos ejercicios para enseñaros a todos vosotros. Que a veces que me dice la gente, Sergio, las rutinas que tienes que son súper sencillas. ¿Entrenas con eso? No, no entreno con eso. Yo lo hago porque mis seguidores, vosotros, lo necesitáis y me lo pedís. Entonces yo intento ayudar a todo el mundo. Vale. Puñetazos. Me metemos ahí. Uno, dos, 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 uno, dos. Va aguantando. No pegues solo con los brazos. Pega con todo el cuerpo. Va, va, va. Va, va, va. Vamos. Venga, tres, dos, uno. Venga, 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 que no queda nada. Quiero que hagáis algún ejercicio, aunque no completéis la rutina. Quiero algún ejercicio de esos. Una serie aunque sea y que podáis decir, he hecho algo para que estéis satisfechos de vosotros mismos. Venga, plancha normal. Al suelo. Cuerpo a tierra. Apoyamos antebrazos y aguantamos. Si te cuesta mucho, apoyamos una rodilla. La vas apoyando, levantando según puedas. Cuidado aquí. No hacer esto. Apretamos los dos miniglúteos para aguantar en esta posición. Y venga, tres, dos, uno. Bien. Siguiente. De la plancha vamos a puente y terminamos ya casi. Puente de glúteos. Ejercicio que me encanta. Con las dos piernas. Así. A mí me resulta muy liviano así, pues entonces lo hago solo con la pierna. Ahí. ¿Vale? Y ya con esto, para la mayoría vais a notar el glúteo y la zona lumbar. Uy, hay que ir cambiando de pierna. Es que si no se os queda una más fuerte que la otra. Y si esto os sigue resultando súper liviano, os ponéis una garrafa de agua, una mancuerna o algo aquí. ¿Vale? Pero poco a poco. Hoy es día de suave. Y último ejercicio. Sombra. Bueno, no, la sombra ya la hemos hecho. Toca las esquivas. Vamos a hacer sombra con esquivas para terminar. ¿Vale? Entonces venimos y hacemos. Venimos aquí y venimos aquí. ¿Vale? Entonces es bajo y bajo. Y bajo y bajo. Mira, al lado. Bajo y bajo. Esquivo y esquivo. Es como si tuvieses una cuerda. Tienes que bajar por debajo de la cuerda. Y venimos aquí. Y dale. Y un poquito más. Y listo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Uh! Madre mía, cómo estamos. Mira, 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 mira. Mira cómo estamos. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué rutinaca! ¡Sin saltos! Si quieres más rutinas de este tipo, te las dejo por aquí. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo, pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el final.